Bueno, volvimos a Sentate en el Pinocchio Y no tenemos nada que hacer en el Hotel Krat Tenemos que encarar directamente para Villaluna No tengo claro donde estoy yendo, la verdad Pero el único camino que tenía era acá Bueno, ya es la cuarta sección, miren ahí Estamos en Villaluna Supongo que tendremos que seguir por acá Y no sé, encontraremos... no sé qué encontraremos Lo que sí, una cosa que me quedé pensando la otra vez Cuando terminé, que me fui a la mierda acá Pensé, che, habría que volver a hablar con el zorro rojo y el gato negro tal vez Después de haber matado al jefe a ver qué me decían Y además también hay que matar al bicho ese pindonga que está ahí abajo O sea, no sé si más adelante voy a encontrar algo que me va a dar mucha más resistencia al veneno O más pociones de curación O sea, de curación contra el veneno Va, el veneno no, la corrupción Para poder pelearle más tranquilo, no sé No tiene pinta de ser un bicho difícil porque se mueve despacio Así que, pindonga, capaz que a los cabezazos le podemos dar Pero bueno, no sé si probar ahora Si voy... ¿Dónde me puedo teletransportar para que esto sea más o menos? ¿Cuál es esta parte? Ah, este, sí, capaz este Voy a pegarle un tirito a... A donde están... Donde estaban, va El zorro, que coso No sé si siguen estando Tiene pinta que después de la parte esta, tipo... Los NPCs se mueven, ¿no? Como en el resto de Souls Oye, espera ¿Hay más veneno? ¡Ostras! ¡No! Listo, ya fue, hay que pelear Qué bien, boludo ¿Y por qué se habrá ido el veneno? No estoy seguro Va, o sea, capaz después de matar al jefe, pero... No sé bien qué chota tiene que ver Me parece que... Me parece que lo que hay que hacer es... Es viajar al Stargazer Es el que está ahí al lado del caño Que tiene el caño de frente Posiblemente ahí ya no haya... No haya más veneno tampoco, ¿no? No haya más corrupción Vamos a probar Ahí voy a hacer esto... No, esto no Piedra Vamos a poner esta Porque si voy a pelear contra el bicho ese, capaz que la electricidad le hace más Aunque... No sé si es una marioneta o un super robot, no sé qué mierda Así que no... Ni idea qué tipo es ese bicho Máseramiento no Teletransportar otro Stargazer Y vamos a este Si no me equivoco el camino por acá Esto sigue estando venenoso, ok Y acá no estoy seguro Pero tiene pinta de que... Es por acá, ¿no? Ahí se está yendo Buenísimo, estamos acá Marioneta del futuro Ahí tenés A ver qué hace Uh, uh, pego mucho, pego mucho Vale, es el primer jefe del Dark Souls 2 ¿Qué va a hacer? Ah, puta madre No Tenía pinta que iba a ser una re mil boludez, ¿no? Uy, me dio un cuarzo Fantástico La re sirve porque me faltaba justo un cuarzo Había un ítem Acá había otro Podríamos pelearle incluso cuando estaba el veneno, capaz O sea, no saca mucha vida O sea, no saca mucha vida, aunque ponele Del único ataque que me comí Va, me comí dos ataques Un pisotón y un... Y un manotazo Creo que de esos dos ataques ya me podía haber muerto Pero bueno Bueno, safetti Ah, claro Capaz que... Claro, la palanca esa capaz que movía esto Y la otra palanca capaz que hacía que se vaya todo el coso, ¿no? Oh, fantástico A ver qué hay acá Armita nueva, ¿no? Ok, a ver Tenemos la hoja de guja de impulso Empuñadura de guja de impulso Ok, ¿qué es? O sea, igual es de técnica, ¿no? Pero Oh, tacheta, ¿eh? Uh, es como una lanza Uy, no Esta arma me gusta, boludo Uh, encima hace daño de fuego Qué bien Che, qué buen arma, ¿eh? Tacheta, va Igual Igual Tendrá que probarla primero Pero Probarla contra bichos y toda la pelotudez Pero Tiene pintuki, me gusta Igual por ahora estamos casados con esto No podemos... No, pará, ¿qué hago subiendo acá? Me voy de una a lo de... a lo de Chepetto Estoy pelotudeando a la puta madre acá Eh, ¿puedo hacer lo del... Lo del órgano pi en... En el Stargazer? No, ¿no? Creo que no Bueno, bien ahí que me acordé de hacer estas cosas Cambiar brazo, ensamblar arma y... no Vamos a sacar eso porque si no me va a aparecer la pantalla del tuto Seguramente hay una configuración por algún lado donde me permita sacar que aparezca cosas del tutorial Pero no tengo van a buscar ahora, que la chupe Estábamos acá Y había algo que quería ponerle Específicamente o... No me acuerdo Esto lo hice ayer, así que ya... Hoy ya no me acuerdo Jejeje Y vamos a tener que leer de vuelta Recuperación de la guardia Cargacelos no Recuerda hacer daño sin carga Ponerle potenciar recuperación Salud de pulso Reducir reducción de guardia Reducir daño de ataque cargado Y harto de fondo Reducir daño O sea, de cuando me copo... Me como un ataque cargado y un... O un arte de fábula Eso debe ser tipo... Para las peleas medio pvp ¿Hay pvp en este juego o no? ¿No? Creo que no Eh... Potenciar resistencia... Específica Uy, esto que chota de boludo Me da más... Más resistencia Más estamina Ponete, no Potenciar carga faula Nada Aumentar velocidad de recuperación De doloridad del arma Nada Reducción de consumo de legión En momentos de crisis Ah, mirá Eso es cuando tengo pocos puntos de vida Buenísimo O sea, consumo de aguante A remeter Capaz que es solamente cuando corro esto No me desagrada, la verdad Yo lo estoy usando bastante de eso Con ataques emboscadas Ahí Reserva el consumo de aguante Sin carga Eh... Esta puede ser, eh Sin carga me imagino Que son los ataques normales Todas las acciones con Células de pulsos descargadas Ah, no, pará El aguante sin carga Reduce el consumo de aguante De todas las acciones Con células de pulsos descargadas Duración de efectos de consumible Este Ponele No está tan mal Ponele Reducir pérdida de ergo Al morir Una porquería Potencial de efectos Ah, ok Parece que voy acá por supervivencia Algo tiene que haber Más interesante La recuperación de guardia Al atacar enemigos Es la barrita roja Que me puedo cargar vida O sea, cuando me cubro Y está el coso ese La barrita de vida Que me puedo cargar con piñas ¿Será eso? Es la barrita de vida Eh, bueno Resistencia de mucha agilada Capaz, ¿no? ¿Podemos usarlo? Anda, dale Hice yo Cheto, ¿sabés qué tenemos ahora? Entonces Vemos acá Y tenemos Reduce el consumo de destruir el arma O aumenta el límite de peso Me parece que Por ahora, tal vez Vamos acá Uy, boludo Bueno, vamos con este Eh Entonces Con eso Quiere decir que yo Ahora voy a poder Venir a esta parte Y cambiar por alguno de estos Y esto es Daño cortante Yo creo que Quiero un poquito De daño cortante Más resistencia Al daño cortante Ponele Y podemos ir Vigilada Me pregunto si Tal vez podemos Ponernos otro brazo Que sea más liviano Para poder Para no tener que usar Ese amuleto Así o así Y usar el de las armas Ah, no importa Ya fue Quiero jugar, boludo Quiero avanzar Villa Luna Vamos A ver como nos va hoy No, no importa ¿Eso se rompe? Uy no, uy boludo, casi me voy a ir a la mía No me quiero tirar a hacer tramoya todavía ¿Cómo no voy a romper esos tablones, pedo robo, boludo? Para agarrar el ítem Venga, loco Mierda, el brazo que tiene el culiado ese, boludo Tira re lejos las birras, el sorete Espera, tirale el gancho, guacho Guarda que viene, por esta Tiró en la jeta, boludo Guarda Me hice mal, tendría que haber matado el rastrillo primero Cierra Eso ¿Se rompe el puente? Ay no, cierto que No Pero la puta madre, boludo Yo estoy esperando que el bicho pase para ver si se rompe el puente o no Y solamente se rompe cuando paso yo Qué macanudo, boludo Dejate de joder Perfecto El ítem que me sirve Y es de Villa Luna Villa Luna, donde los peregrinos preparan sus travesías Constituyen la zona menos elevada de la ciudad Desde que San Frangelico Conoció al ángel de una sola ala Y fundó la iglesia Ah, acá va a estar la catedral entonces A Villa Luna se le conoce Como el lugar donde se sube a los peregrinos a la catedral Con una polea Y donde preparan sus peregrinajes La reputación de Andreus Estaba por las nubes cuando fue nombrado sacerdote Por aquella época Crat no era más que un humilde pobrecillo Pero eso a Andreus no le importó Y se dedicó al cuidado de los vecinos Se llegó a decir que el mismísimo San Frangelico había vuelto Villa Luna siempre apoyó Las buenas acciones del sacerdote Y fueron de la mano a compartir La palabra de Dios La decisión De aceptar a los alquimistas de fuera Y devolverle la vida a Crat Le tomó allí No, se tomó allí A fin de cuentas Fue la cuna de Crat Tal y como la conocemos Hoy disfrutamos de funiculares En lugar de poleas Y acá el pobrecillo ha dado paso a la ciudad del futuro Sin embargo Nuestras bondades siguen siendo las mismas Al igual que el ángel Envolvió con sus alas a San Frangelico Cuando quedó azotado por el frío Todos deberíamos ayudar al prójimo El lugar de menos elevación Villa Luna Demuestra que esa virtud sigue vigente Ahí está Me parece que los cosas esos Que están colgados Los trenes colgados No son Son estos funiculares No son los tranvías Lo que pasa es que el tranvía Era la miniatura esa que tenía Benigni ahí en En casa En el Hotel Crat Pero bueno, gilada Ni me acordaba de esa palabra De todas formas Bueno, o sea Acá podíamos venir sin Zarlanga Por acá hay toda la boludez Y tenemos Oh, guarda que viene un hijo de puta Ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Volan los pájaros Volan los pájaros Guarda que es este ahí Para que le demos Pero siempre Saltan todos los Goleados ¡Uy la concha! ¿Qué pasó ahí? ¡Ah! Viene ahí ¡Mirá! 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 ¿Cómo me iba a dejar morir ahí? Y encima había un pelotudo que era más picante, ¿no? Hijo de puta. Uy, boludo. Bueno, no importa. Igual podemos tomar el atajo, pero... Ah, el atajo. El camino más corto, diría yo. Tipo por acá, ¿no? Che, ¿y de esas 5.000? Ah, las 5.000 es porque... Claro, porque maté al del bingo, boludo. Dale, amigo. Uy, uy, uy. Soretes, hijos de puta. Me van a cagar. Y pasé por el Hotel Krat y no lo... No, ¿cómo es? No subí de nivel, nada. No gasté la guita. Soy un... Un opa. No, no me da que está cerrada la puerta ahora. Cagam. Ahí está la... Ah, no, 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 no. Ok. Ok, no, la entrada está acá, ok. Ok, ok. Estamos a uno, por lo menos. ¡Uy! No, no, son todos de rastrillo. No, amigo. Hijo de puta. Mirá, la concha de tu hermano. Vos también. Mirá, gasté todos los cartuchos acá, boludo. Soy un loro. ¡Oh! Acá tenemos dos materiales de esos, para subir un poquito más el arma. Cambiaron por qué cantidad de pelotudeces. Y acá tenemos... Esto que me da resistencia. La descomposición. Mirá, acá está el curso. Este que me da resistencia, la descomposición. Y vamos... Como tienen molotovs, todavía está gente. Vamos por el de fuego. O sea, el que tengo puesto. Mirá vos... Mirá vos cómo vamos a morir ahí. Ahí está el funicular. Ahí está el funicular. ¿Vos quieres ir, hijo? ¡Oh! 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 Y este... ¡Oh! ¡Oh! Este es el Doberman. Me parece por el arma, ¿no? Me parece por el arma, ¿no? ¡Buenas! No tiene otra... Otra cara. Lexpia... Lexpia... a un... stalker hacer saludos del acechador interesante pensé que todos los stalkers murieron cuando la torre de trabajo se colapsó como para mí soy tan buena como muerto un peor que perdió a todos los que nunca he amado no tengo derecho de parar a alguien tan determinado como tú por favor, estén seguros ahí si yo no hacía nada capaz me empezaba las piñas me hubiese encantado cagar la palo para robarme las cosas pero bueno por favor, estén seguros ahí yo puedo ser boludo y le cago a piñas tipo, le pego una piña ahí y chao y vamos a la catedral nomás pedro ahem las variedades y maria bienvenidos a bordo Cable Chip si fuentes a mí se vimos en la ciudad de Moonlight esperamos que tus preparaciones para la viaje de la ciudadanía se esté contigo fascina ciudad de Moonlight apenas fascina Back in the day, the only way to reach the cathedral Was using a rope and pulley So, thanks for building it on a cliff, St. Frangelico I kid, I kid, Frangelico Wonderful Saint, wonderful Anyway, next stop, the Bridge of Atonement While you atone there, don't miss a magnificent view of a beautiful crot It's been my pleasure, friends And enjoy the rest of your journey Hey, I've been your captain on this ride, Gemini Well, not bad, huh? Oh, I really am good at this When in doubt, let Gemini be your guide You, uh, you look annoyed What I do I'm sure it's fine Let's get a move on, pal This Gemini Cricket, dude, is so funny I don't know, I don't know Che, me gustan las vistas, eh? Ah, la fábrica Y eso Y allá se ve Ese coso Ah, está cheto Me gusta No sé, agatar o feliz Senda de las penuries Senda de las penuries Ok, ahí hay uno Que no sé qué quiere Pero vamos a Vamos a gastar las almas Ya que estamos Vamos a gastar las almas O sea, esto me lo dice porque acabo de mentir hace un ratito, ¿no? Llegué mi poder para ayudarte. Tenemos mil novecientos más. Esperá. ¿Por qué está esto acá, boludo? Esa es la bolsa esa que tengo que mantener. No estoy ni usando los ítems. Tal vez es un desperdicio, pero vamos a calentar. ¡Ah! Vamos a mejorar el arma, boludo. Al toque. Ah, entonces en eso podemos gastar los mil y pico que tenemos acá. Ah, mirá, ¿y esto? Fabricar brazos de legión. ¡Ah! Ahí está. O sea, acá estaba en el cambiar. Tenemos estos. Y fabricar es para... Ah, no, modificar es para claramente modificar. Y acá le ponés al que vos quieras. Uy, boludo. ¿Qué hacen todos? ¡No! Copado. Bueno, este se llama hilo de marioneta y fulminis. Vamos a flambergue. Uh, me gusta. Mirá el fuego que tiró. Está bueno. Eh, me parece que acá podemos fabricarlo, ¿no? Deux Ex Machina. ¡Qué buen nombre! ¡Qué buen nombre! ¡Vamos! 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 ¿Qué pone una bomba en el Sopi? WTF. Bueno, es malísimo. Me gusta el nombre pero es una cagada lo que hace. Ok. Eh, amplificador de llama de alta potencia. Si no me equivoco... Material de inder... O sea, este no sirve para otra cosa más que para hacer el brazo ese, ¿no? Es que este es el cosa que me dio el... El Chobi. El último jefe. Tercer jefe. Oh, fuck. Eh... Tenemos que usarlo porque después necesitamos clavijas de legión. ¿Cómo? Todo clavijas de legión acá no puede ser. Vamos. 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 Espera ahí. Ok. Ok. Acá podemos usar el calibre de legión para mejorar algún brazo pero... Aumenta el alcance del fuego. Uh, está re bueno, boludo. Impacto. Permite moverse mientras cargas el fuego eléctrico. Este... Ok. Tira fueguito nomás. Y este... Aumenta más el fuego y acá... Ah, no. Mirá. Los calibre de legión los voy a poder agarrar más. Bueno. No sé. No sé. Vamos a tener que... No quiero gastar esto porque... Gilada. Ni siquiera estoy usando los brazos. Pero vamos a ponernos este... Uh. Me gusta. Alta animación. ¿Y de este cuál es? Eh, medio pelo. Arrobeno. Jojo. Yo sé mi camino alrededor de una arma. Eh... Mejoro el arma. Ahí. Necesito una más de las cosas. Una más cuatro, vamos. Y modificar empuñadura, quiero ver. Biela de motricidad. Era lo que usé para usar eso, ¿no? Y acá, ¿también es el mismo o no? Porque tenía el tipo de la misma forma. No. Clavija de legión cualquiera, ok. Listo. Sigamos, loco. Eh... 700 y pico. Eh... 700 y pico. Y qué tal si... Qué tenemos por acá, a ver. ¿No? Uy, no. Me fui al carajo, ¿no? 3.600... No, uy, no. Me fui al carajo. Cualquiera. Cualquiera hice. Jeje. Eh... Un poquito más de vitalidad ahí. Tuki. Me dan ganas de no pichulear. Me dan ganas de no pichulear. ¿Cuánto chota era que necesitaba? 3.000... 3.000, ¿no? Era... No, 3.000 y algo. 3.000, ¿no? 3.000, ¿no? 3.000, ¿no? 3.000, ¿no? 3.000, ¿no? Listo. Vamos a la mierda. Bueno, por lo menos... No estamos pichuleando y eso es algo que... Siempre hay que lograr. Siempre hay que lograr no pichulear. Ah, que venía. Jefe de toque. Ah, que venía. Jefe de toque. No. WTF. Entonces... Igual... Ah, claro. Esto ya no son marionetas. Esto es otra cosa. Son como unos zombies medio locos. ¿Qué? Ok. Eh... En ese caso... Cambiamos esto. Probablemente el jefe de esta zona no sea otra marioneta, sino... Esto que parece ser... O sea, marioneta no es, claramente. Zombie loco. Fantástico. Por algo me lo hace notar, ¿no? ¿No? Oh, mirá. Las carcasas son vulnerables al fuego. Ah, ahí tenés. Mirá vos, mirá. Ni que supiera, chabón. Qué capo. O sea que sus fluidos corporales también son... ¿Qué son? Inflamables. ¿Podemos probar algo? Anda, loco. Ah, mierda. Mirá que tengo acá. Jijiji. Malísimo. Mirá el jueguito. Qué pelotudo. Está bueno que me están dando materiales para poder mejorar otra... Otra ermita. Eso está interesante. Yo pensé que iba a tirar más a los dos. A los Sekiro, boludo, esto. Vamos de vuelta. A ver si le podemos dar al toque. Segunda. Tx. 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 Utilizando. Tx. ¿Cómo dijo que se llamaban estos tipos? Las carcasas ¿Estos son los carcasas? ¿Los carcasas de Zelu? Guarda, ¿hay otro más? Ok Acá vendría copado la daguita de fuego Ok Eso se rompe ¿Para qué si ya sé que se rompe? Ah no, pará, 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 pará Ah, no puedo Ah, no hay camino en realidad Mirá las montañas que pegaron allá Cabo a ver si vienen de a uno, loco Vienen de a uno, loco en Te pedo lo vi. Acá la testa. Estaba clarísimo. Cuando Sanfrangelico caiga y exhale su último aliento, los ángeles de Dios cuidarán de él. Ahí están las estatuas de los ángeles y todo. ¿Qué está pasando? ¿Qué es su problema? Espera. Espera, sus cuerpos están alterados. No sé qué está pasando, pero mantén los ojos abiertos. Tom, 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 tom. Vamos sigiloso. Tom, 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 tom. Oh, tranqui Ah Ok, no hay nada pareciera Rezo de una mujer Dios, rezo con todo mi corazón Por favor, aleja tu ira de Krat Al igual que has envuelto a San Frangelico Con alas de ángel Sálvanos también a nosotros Si el juicio fuera inevitable a causa de nuestra corrupción Que al menos tuviera no caiga sobre mi pequeña Este bebé no ha hecho nada malo Por favor, acepta a mi Charlotte en el cielo Charlotte no es la hija de uno de... A ver, pará, ahora me fijo Si alguien descubre este lugar Que rece por nosotros y que sepa Que una profunda tristeza inundaba todo esto Ok Había una carta Yo me acuerdo Estos son periódicos, estos son libros Se ven que está todo roto Estos ya los leí Ok La confesión del doctor no era, ¿no? Ahí está Mi Lois Charlotte Mi tesoro Un hombre congelado Estos son... Ah, estos son tipo... Capaz que son personas que tienen la necro... Esa cosa loca La petronecrosis Reza Tú que estás exhausto y herido Mira, tiene una sola ala, boludo Ah, pero el tipo te fue que... Acá capaz vale la pena... Ir equipándose esto, ¿no? Que tiene pinta que sirve más Aunque no lo use Aunque lo pichulé Por acá se seguirá Porque había otro camino por allá Oh, ahí, ahí, ahí Ah, mercy, te prensito, me maté me. I thought you were from the organization. Uh, never mind. My name is Janzhou. I'm an al- uh, a pharmacist. Yes, pharmacist. I'm looking for the legendary gold coin fruit. I was able to use medicine to slow the infection spread. I have the petrification disease and I need to cure. Sorry, I ramble when I'm nervous. Read this. It'll explain things faster than I can. Ok. Tenemos la balada de Guillaume. Guillaume, el caballero del rey, encontró el árbol brillante en las montañas rocosas. El fruto del árbol se asemeja a monedas de oro y es una bendición milagrosa, pues muchos han superado diversas enfermedades y hasta escapado de la peste. El ex exultante caballero erigió un castillo y se hizo llamar el caballero sagrado. Recuerden, forasteros. Por muy cautivadores que parezcan, los milagros siempre tienen un precio. Significa que si encuentro la cosa esta, se la puedo venir a traer a este. Ponele. ¿Cómo dijo que se llamaba, boludo? M-m-many substances pueden ser poesones. Janzhou. La preciosa dosa es lo que separa la medicina de la poesía. La fruta de gordo puede solo ser un mito, pero en el medio de una epidemia puede ser nuestra salvación. ¿Puedes dejarme saber si lo encuentras? Te daré esto a través de la pagación. A ver, supongo... ¡Esa mierda! Mirá. ¿Y esto qué es? Piedra de los deseos. Existen varios tipos de piedra de los deseos que podrás equipar a los cubos. Al usar cubos, consumirás piedras de los deseos. Puedes equipar una piedra de los deseos en un cubo para ayudar a Janzhou o mediante un Stargazer. No, con la ayuda de Janzhou. Ok. ¿Qué chota es eso? Puedes equipar a una piedra de los deseos en el cubo con la ayuda de Janzhou o mediante un Stargazer. Cada tipo de piedra de los deseos tiene efectos diferentes. Usar un cubo gasta una piedra de deseos, pero se recarga en el almacenamiento cuando revives o visitas un Stargazer. En la antigua Krat sabían embotellar los deseos perdidos a una estrella. Metían la piedra de los deseos en el cubo hecho por metal procedente de un meteorito para mostrar poderes especiales. ¿Qué chota es esto? ¿Y acá qué tenemos? ¿Piedra de los deseos? Restablece temporalmente los PS. Un cristal mítico que puede equiparse, un cubo, embolla de efecto especial. Esto no se gasta, me imagino, ¿no? ¡Ah! ¿Esto lo podré usar como una pota, ponele? Porque la piedra esta de los deseos... Ah, no, pero tengo una. Se va. Cristal mítico que puede equiparse en un cubo, embolla un efecto especial al cubo. Un cristal mítico que contiene un deseo de una estrella. Al utilizarlo podes mostrar el efecto especial. Restablece temporalmente los PS. Los pueblos de la antigüedad Crot conocen como un deseo de un deseo de una estrella. Ellos establecen especial poderes. Después de instalar el deseo de un cubo creado de un meteorito. No sé cómo funciona. Pero se dice que reacciona a alguien que tiene Ergo y le darse un poder. Si me ayudasen con el cubo creado, me daré más de esto. Parece que todos los días hay un nuevo peligro, amigo. No lugar seguro en el mundo. No lugar solo de respirar. No lugar solo de respirar. Tal vez encuentras un poco de paz allí. Si encuentras el árbol de oro. Por favor, me encuentras allí. La gente de la antigüedad Crot conocen cómo en un deseo de un deseo de un deseo. Ellos adivinaron las especial poderes, después de instalar el deseo de un cubo creado de un meteorito. No sé cómo funciona. Pero... Es decir, a alguien que tiene Ergo y le darse un poder. ¿Ves un deseo de un deseo de un deseo de un deseo, Stalker? Espero que este deseo no te ayudará con eso. No solamente puedo usarlo una vez, pero capaz que se recarga en el momento en que... Que gilada, ¿no? Supongo que después de matar al jefe que viene ahora... Voy a poder... Voy a poder conseguir la fruta para ayudar a este pelotudo, ¿no? ¿Qué dice? Esto... Potencia, resistencia y a la ruptura. No sé cuál chota la ruptura, pero... Reduce... Un poquitito más el daño físico. Servir. ¿Servirá o es una cagada? Si, acá no me están tirando la electrocución. Con él. Capaz que prefiero esto. Bueno, yo calculo que... Matando al jefe... Que habrá en esta zona, me va a dar... El ítem para este. O no. No parecía malo, pero... Justamente es un NPC que tipo... Gepetto me dijo que no le diga a nadie... A nadie que vaya al hotel Krat, ponele. Y si Gepetto lo dice... Ni en pedo lo mando, pero tipo en un momento se me pasó por la cabeza tipo... Ah, capaz este tipo lo hacés la quest y... Y lo mandás al hotel. Pero no da, porque a veces hay personajes que cuando los mandás a la base... Matan a otros. Acá viene el jefe nomás. Acá viene el jefe nomás. Ah, no. Ahí está la... La catedral, boludo. Son las marionetas contra los... Los chobis. Y los chobis lo tienen de hijo. Ahí hay uno un poco más grande, me parece, ¿no? Ahí hay uno un poco más grande, me parece, ¿no? Tal vez no está mal tampoco. Creo que cambio acá, ¿eh? A ver qué hace este pelotudo. Oh, qué bien tira esa cosa. Ah, mirá, el del bingo. No, mirá vos. Descomposición. Mal ahí. Ok. Bote de ácido, tuki-tuki. Entonces me tira ácido, supongo, el chabón este. Ok. Oh, mirá qué bien. Allá está la ciudad, boludo. Llegó pagado. Ya está el tranvía loco ese. O fonicular, no sé cuál de los dos. No sé si también cuenta como fonicular aquel. Ya sé que el fonicular era el de acá, pero... ¿Se puede pasar? Bueno, vamos, loco. Permiso. Oh. Capilla de la Catedral de San Frangélico. Se viene, eh. Mandale cohete. Cambiar piedra. Si yo uso esto, qué pasa? No sé. Vamos a usar los... Eh... Las almitas. Para algún nivel alcanza, supongo. Si no hay que usar alguno de los... De los cergos chiquitos. Voy a usar mi... Eh... Eh... Hay que usar a uno de los chiquitos. Listo. Listo. Vamos, directo a la Catedral. A ver qué chota hay. Capaz hay que seguir un toque más para... Para poder... Para encontrar al siguiente jefe, ¿no? Vamos a ver. Ah, ahí está el culiado este. Ahí está todo con el ácido, el papa este de acá. ¿Será el jefe aquel? Eh... Tú que has pecado, arrepiéntete con tus lágrimas. Solo aquellos... Que han purificado sus almas pueden seguir adelante. ¿Qué? 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 Qué bueno, este nos va a esperar acá. En la cosa. Ah, bueno. Acá está la bicha. Partitura. Ah, mirá. Este coso... Esta... Esta cosa azul es la cosa que tiran esto. No, porque eso tiran ácido, supongo, ¿no? Partitura de coro manchada. La partitura original es ilegible, causa de un fluido pegajoso de color azul. Alguien escribió. Ángel. ¿Por qué nos has abandonado? La catedral me asusta. Quiero irme a casa. Todas las noches, un monstruo llora en el sótano. Aunque entone algún himno, lo oigo sin cesar. Ojalá nos acompañara el arzobispo. Pero está ocupado con sus oraciones. Ángel, escucho nuestras plegarias. Ayúdanos a volver a casa, por favor. El arzobispo, capaz que es el... el papa ese que estaba ahí. Bueno, tenemos que encargar para abajo. Para matar al choy ese, supongo. Supongo que acá no me puedo tirar. Hay que venir por este lado. Ahora que los bichos no estén colgados en el techo. Te caigan encima, re manija. Buena animación. Y... ok, está muy alto, así que... Sale escalera. Toque. No tiene pinta que tenemos que luchar contra el monstruo ese. Yo pensaba en el... En el caballero que decía... El choncito de la galera. Che, ¿y este coso azul hace algo? Mete descomposición. No, no, no. Uy, no seas mal. No, no, no. Mirá vos. Me la puso. Mirá vos que forro que soy. Eh... Bueno, no pega tanto como la corrupción, me parece, ¿no? Ahora, eh... tengo entendido... Tendido... Ok, no. Hay que usar este. Ah, ¿me viró? Igual ahí me caigo. Si me tiro. No sé si hay otro camino, la verdad. Eh... de todas formas... Creo que... Creo que tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a ver el reloj y vamos a... Ahí del Stargate, estamos acá nomás. Y matamos un solo enemigo, así que... Lo calienta. Si no me hubiese pegado el... El coso, el líquido de mierda... No hay nada. ¿Se puede hacer lo dicho o no? No hay nada que hacer lo dicho. Tenemos que salir a ese... Tenemos que pasar corriendo porque... Acá me caigo a no saber dónde. Probablemente hacia una muerte segura. Miren la repinta que es una muerte segura como cuando me tiré en el pozo donde estaba la pelota... ...de fuego. Dale loco. ¿Te anima a venir? Arrequé. Hijo de puta, dale. No me hagas tirarle unas boludez. Yo solamente lo puedo equipar o lo puedo usar? Mira vos. Vámonos, se dio vuelta. Pulvo de gato. ¡Eso es nuevo! Acá era el polvo de gato. Pulvo de gato. Pulvo de gato que reduce tu presencia como un gato. Ah, mirá. Una cosa de sigilo. Se decía que a los acechadores les gustaba utilizarlo para espiar a sus oponentes. Mirá vos. Igual me parece que es otro ítem. Pensé que iba a compartir la descripción, por eso leí la puerta final. Pero hice un polvo especial que reduce tu presencia. Acercarte por detrás te permite evitar ser detectado temporalmente, pero los enemigos con sentidos agudizados o que te vean directamente si te descubrieron. Ok. Ah, qué cool. Eso lo podemos tirar, no? No, qué cool. Ah, qué cool. Una cara de gato. No, no. Se vejo hasta grande. Uh. Ese bicho está grande. Y tira... bocha. No me pega la bocha. Me pega la bocha. Ufff Ya te forro Este no sube la escalera, me imagino, ¿no? Estoy viendo cuál es la mejor opción Porque no puedo pasar allá directamente, tengo que dar la vuelta O en realidad venir por allá Para agarrar ese ítem Y se tiene que poder abrir esa especie de reja que hay ahí Y acá peleamos como podemos Al pronto si puedo pasar para el otro lado directamente Uh Claro, ¿ves? Olvidate Ah, mirá, este ya lo había visto, este... Ese bicho arraco así Esto acá Te vi Podemos tirar acá? Ah no, mirá, podemos tirar solamente para agarrar el ítem Ah, para las dos cosas en realidad creo Para agarrar el ítem este de acá Tuqui Y para agarrar el ítem de acá Tuqui Esto no tiene pinta que se abra Acá Está nada, pero Acá Volvemos así Nooo, me caí Nooo, me caí Nooo, me caí No llegamos a pasar acá, ¿no? No me ralentice No me ralentice La descomposición, ¿no? ¿Podrá ser? Mirá cómo voy a... Cómo voy a errar ese salto, hermano Todo mal Jejeje Ok No, mira, no tengo otro camino Ok ¿Cuál es la? Oh, no Olé Mirá vos ¡Uh! ¡Parete! Ok Bueno, medio que me está cabiendo un poco Este lugar dejo, pero... Con huevo lo estamos haciendo Más o menos No me pega eso, ¿no? No, viste Este si me pega así ¡Ah! ¡Mirá! ¡Claro! ¿Ese solo está roto o no? Acá hay otro roto ¡Ah! ¡Tené puntería encima! ¡Ah! ¡Concha tu hermano! A esta parte si la podemos hacer tranquilo, a no ser que venga un bicho colgado de algún lado, ¿no? Aquí hay Una poronga, boludo No hay forma de subirse, ni saltando No hay forma de subirse, ni saltando No hay forma de subirse ¿Hay alguien acá? No apareció Que hay que ir corriendo, a no ser que... Esta parte No me pegue la bocha Solamente sé que hay que ir todo full ¡Uy! No llego ni en pedo, ¿no? A ver Gráfico ¡Uh! Muy bien, ¿eh? Buen diseño ¡No, no, no! ¡Mirá vos! Como la peteé No sé por qué razón pensé que llegaba O porque este pelotudo me distrajo Igual acá hay otro camino, pero... Creo que puedo pasar por ahí Comino 7 ¡Uy esa! ¡Uh! ¡Mirá! ¿Cómo? Necesito otra llave ¡Eh! ¡Qué forro! Bueno, cuando consiga otra llave Tenemos que usar esto El arzobispo está muerto Aquellos que aún vivan deben escapar Del difunto Ok ¿La pelea será el arzobispo? No, el bicho ese que vimos Me parece Ahí va a salir alguien, ¿viste? Sí, ya sabía Ahí viene, y allá hay otro encima ¡Guarda! ¡Guarda! ¡No, puta! ¡No! Me pinto todo de azul, boludo Me pinto todo de azul, boludo Me pinto todo de azul, boludo No, 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 no Me pinto todo de azul, boludo No, 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 no... Me pinto todo de azul, boludo No podemos, tipo, caminar todo por acá. Esto es más fácil. Gracias. Me pregunto si voy para allá arriba si puedo conseguir algo ni en pedo, ¿no? Ahora vamos a ver si hay un Stargazer, algo por acá. Al Intervincha. Algo se tiene que poder, ¿no? ¿Sale alguien de acá? Bueno. Para mejorar el arma. Buenísimo. ¿Contra el jefe? Ok. Acá activamos. ¿Para acá dónde yo quería venir, no? Ah, este es el atajo. Si cambiamos el... Ah, ahí va. Si cambiamos el coso de este... Si cambiamos el sentido de este coso de acá... Tenemos el atajo. Igual... Oh, nos lleva para arriba. Hay algo, capaz. No. Uff. Boludo. Yo me tiro, loco. Sin miedo. Sin miedo al éxito. Eh, ¿qué onda? No hay nada arriba, entonces. Ok, esto significa que me puedo tirar acá. Digamos. Puedo tirar acá. Solamente para saber cómo es. Uh, mirá. Ahí hay algo. Allá no sé qué hay, eh. Pero... Acá está había. Uh, clavija de legión. Buenísimo. Dice... Fabricar o modificar brazos de legión. Necesitas una claveja de legión para fabricar brazos de legión. Lo cual puede hacerse en la máquina de fabricación de Benigni. Consume un calibre de legión para modificar los brazos de legión. Fantástico. Ítem de Sarlanga. Eh... Arriba tenemos ese... Ese coso, así que me parece que voy a hacer lo siguiente. Vengo acá. Tuki. Y vamos de vuelta. Eh, nos tiramos acá. Incluso nos podemos tirar ahí. No, soy un verga, hijo de puta. Uh. Pero bueno, acá está. Acá está la tajita. Igual. Ok. Tenemos que usar el último Stargazer. No más por qué cosa. Vamos a... Eh... Si me mato acá... Ah, igual si me mato no pasa nada. Si total estoy... O sea, el atajo ya está abierto. Y ahí me confié. Pero quiero ir para aquel lado a ver qué hay. No tengo nada para... Para curarme. Eso es una cagada, pero... No pasa nada. Igual lo hice muy... Muy mal al salto. Casi... Casi a propósito. Porque dije, bueno, o sea... Salto de acá a acá. Y llego porque estoy más alto. En realidad debería... A ver, tipo... Creo que puedo hacer así directamente. Claro. Ah, no. Acá... Acá donde ya estuve. Eh, boludo. Ok. Entonces acá... No había más... Nada más que... Que un... Un secretito. Ok. Bueno... Sale a usar el reloj. Vamos. Vamos al último Stargazer. No tenemos para subir de nivel ni nada. Tenemos para... En realidad tenemos para... Para mejorar el arma. Tenemos para mejorar el arma una vez, me parece. Qué boludo. Tendría que haber ido. Me parecía agarrar uno de los materiales de... De mejora de arma. Y ya tenía uno y necesitaba otro. Para subir a nivel 5 el arma. Me pregunto si a medida que voy matando jefes y que se yo... Los mercaderes me venden más cosas. O cosas diferentes. O cosas diferentes. Más 5. Genial. Bienvenidos al Hotel Crop. No están estos giladas. Y estos son infinitos que los puedo comprar, pareciera. Ok. Ok. Yes. Bueno, ya debemos estar cerca del... Tal vez del arzobispo. No sé. No sé quién será el jefe. O el arzobispo o el bicho ese que encontramos. Claro. No.